Buenas, hola, 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 ¿cómo están? Espero que todos bien, sí, ya hay gente conectada, así que quiere decir que estamos bien, Moni, se conectó grande, Monika, bien, perfecto, buenísimo, la Klaus, bien, hola Mati, Gaby, yo voy saludando a la gente, espero que estén todo muy bien, que se esté escuchando bien, perfecto, háganme así, manitos para arriba, que se escuche excelente, buenísimo, día viernes se nos acerca Shabbat, otra para allá más, otro live más que tengo la suerte de poder darlo, así que muy feliz y agradecido como siempre el estadio de poder estar acá, transmitiendo un poco de jugadismo, algún mensaje de inspiración para las mesas de Shabbat y que lo puedan compartir quizás en sus mesas, así que vamos para adelante, tenemos dos Paragiot esta semana, Matot y Madasei, como les he dicho otras veces o cuando hacía los videos, hay veces cuando tocan dos Paragiot, es difícil escoger qué tema hablar, porque uno siempre se pierde de algo no hablar, sobre todo en un live tan cortito, pero bueno, vamos para adelante, elegí algo que espero que les guste, que es cómo saber priorizar, ¿sí? Cómo tomar esas decisiones que a veces son difíciles, en 10 minutos no crean que se van a ir con el mensaje y les puedan enseñar, oh, ya puedo decidir, pero yo creo que vamos a dar en el clavo en algunas cosas que puede ser importante, hola Dalia también, bueno, hola a todos los que se están conectando, Nico y Nurit, bueno, todos los que están, buenísimo que estén, entonces es lo siguiente, cómo sabe priorizar, se aprende de uno de los versículos que está en la paraya, es algo que pasa, vamos a decirlo así, muy piola, sí, uno podría no darse cuenta, pero en verdad si uno ve bien el mensaje y todo, entonces lo puede entender y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. En la paraya estamos a punto de cruzar ya el jardín para llegar a la tierra de Israel, ¿sí? Vamos a entrar ya a la tierra de Israel, todo el pueblo judío, Moshe, casi entrándolos, él no entra, y en el momento que van a cruzar el jardín, se acercan dos tribus y media, de las doce que habían, se acercan dos tribus y media y le dicen algo muy interesante a Moshe, que es increíble, porque hemos recorrido ya 40 años todos en desierto, después de que salimos de Egipto para entrar a la tierra, y se le acercan dos tribus y media, mucha gente, y le dice a Moshe que ellos no quieren cruzar, ellos quieren quedarse al otro lado del jardín y no entrar a la tierra de Israel, Moshe se queda un poco en shock y dice, ok, 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 ahora, hay que poner atención en cómo está escrito en el versículo, el versículo dice que las tribus le dijeron queremos quedarnos acá, porque la tierra era muy buena antes de entrar a la tierra de Israel, era muy muy buena, muy fértil, y queremos poder crear, trabajar la tierra para nuestro ganado, para nuestros animales, y construir ciudades para nuestros hijos, ese es el orden que lo hacen, el ganado y los hijos, Moshe les dice, ok, no hay problema, primero vengan con nosotros a conquistar, a entrar a la tierra de Israel, y después van a poder regresar al otro lado del jardín, y vivir donde se quieren asentar, pero Moshe les dice algo muy interesante, van a poder volver para allá, para qué, para poder construir ciudades para sus hijos, y trabajar la tierra para su ganado, porque les digo que es muy sutil, porque Moshe le responde lo mismo, solamente que invierte el orden, las tribus, estas dos tribus y media le dijeron preocuparnos por el ganado y por nuestros hijos, Moshe les dice, por los hijos y por el ganado, y ahí es donde tenemos que empezar a enfocarnos, poner atención, y darnos cuenta de saber priorizar, probablemente, estas dos tribus y media, obviamente que le dan más importancia a los hijos que al ganado, el ganado es igual, tenemos que entender a Parnassá, a plata, a nuestro sustento económico, seguramente si tú les preguntas en frío a esas dos tribus y media, qué es más importante, si los hijos o el ganado, ellos te van a decir a los hijos, seguro que sí, pero qué es lo que pasa, en el momento de mostraros la hilacha, como se dice, sacaron lo que en verdad ellos estaban sintiendo, y estaban más preocupados probablemente por tener un buen sustento, estar cómodos, no entrar a la tierra y saber que va a haber que hacer mucho, mucho trabajo y esfuerzo para conseguirlo, y ahí al parecer era más fácil, y luego preocuparse de los hijos, eso fue lo que ellos mostraron con lo que dijeron, y Moshe les dijo, no señores, pueden volver, pero lo primero que tienen que hacer es prioridades, la prioridad primero los hijos, después se van a poder preocupar del ganado. Muchas veces nos pasa, muchas veces nos pasa que racionalmente, a nivel racional, nosotros entendemos cuál es la prioridad, cuál valor es más importante, nosotros tenemos cada uno diferente, porque es subjetivo, es relativo, tenemos distintas escalas de valores, y cada uno por sí mismo tiene su valor que es intransable, pero siempre tenemos que saber que es relativo, no es absoluto, ¿por qué? porque cuando tenemos un valor que para ti puede ser primordial, de repente al lado se topa con otro valor, entonces puede ser que ese valor ahora toma menos importancia que este, y este lo sobrepasa, una vaca es pesada, muy pesada, no la podemos tomar, pero cuando decimos que una vaca es pesada, ¿qué se refiere que una vaca es pesada? Tal vez al lado de un elefante, una vaca no es pesada, al lado de una hormiga, al lado de nosotros, es muy pesada, los pesos y así también como los valores, son relativos. Un ejemplo muy claro es el que te da la parasada, el tema del trabajo, somos muy trabajóricos, todos, probablemente algunos más y algunos menos, pero nos preocupa el tema de la parasada, el sustento, ahora en esta época ni hablar, muchísimo más. Cuando paramos un poquito, bajamos un cambio, ponemos el neutro y decimos ¿cuántas horas estoy trabajando? ¿cuánto me estoy preocupando por el sustento? Y la excusa obviamente cuál es, me preocupo del sustento, ¿para qué? Para que mi familia esté bien, entonces no, nos auto lavamos el cerebro, nos convencemos de que todo lo que trabajo es para mi familia, pero al final ¿cuánto le dedico a la familia? Estoy trabajando mucho más por dedicar la familia y ahí yo diría para un poquito. Pongamos las prioridades, no será mejor, tratando de ponerlo en una ecuación fácil de hacer obviamente, no será mejor bajar una hora de tu trabajo, ganar menos, tener menos ingresos tal vez, pero compartir esa hora en tu casa con tus hijos y no en el trabajo. Probablemente todos me responderían que sí, pero en el momento B, somos como estas dos tribus y medias que mostramos en el H y al final terminamos dedicándonos más al trabajo, darle más prioridad a eso que estar jugando con tus hijos o estar haciendo algo que es mucho más trascendente. Nos equivocamos justamente en el momento de decidir porque nos inclinamos de nuestra balanza a través de lo emocional, no metemos cabeza, no hacemos lo que se llama en hebreo Shikul Adat, se dice Shikul Adat es poner tus prioridades en balanza, ponerlas a pesar y decir esto es más importante, si esto es más importante, entonces yo me tengo que comportar acorde a eso. Muchas veces en Shalom Baito, en relaciones, tenemos discusiones que son increíbles y queremos tener razón y en verdad entendemos que tenemos la razón, racionalmente tenemos la razón, pero yo también pregunto, ¿vale la pena esa discusión, esa pelea por llegar a la verdad, la verdad de las verdades y que al final esa pareja o esa relación de amigo o de pololo o lo que sea, tuvo un choque por querer llegar a la verdad? Tal vez es más prioritario cerrar la boca, tener una buena relación y las cosas no se dieron como yo quería, pero eso también es poner las cosas en balanza y priorizar. Les voy a contar dos historias de un rabino que admiro mucho y una personal para poder entender un poco más la idea. Las dos historias son de Ravisroel Salanter, se llama, un rabino gigante, el stapler enorme. Dos historias espectaculares. La primera, el Ravisroel Salanter llegó una vez a un lugar que iban a hacer como una comida con sus alumnos para tener una clase también, un shiur, una clase de Torah y habían puesto una mesa con panes y está obviamente la lajala, costumbre de hacer metilat yadaim, lavarse las manos antes de comer el pan. Ahora, no voy a entrar en los detalles, pero la lajala ley judía te trae cuánta agua echarte, cuántos lados uno y uno. Bueno, todas las cosas muy específicas y una de las cosas que habla es que sea con mucha cantidad de agua para que moje toda tu mano. Todos los alumnos de Ravisroel Salanter empezaron a hacer metilat yadaim, todo perfecto, todos se sentaron con mucha agua y el último fue el Rav porque él iba a hacer la rajada de amotzi con el pan. Y vieron los alumnos que se echó muy poquita agua, muy, muy poquita agua. Hizo amotzi, todos comieron pan y después todos los alumnos le preguntaron, pero Rav, no entiendo o no entendemos. ¿Usted no sabe la ley? ¿Usted no sabe la lajá? ¿Usted no sabe que el agua se tiene que poner en abundancia para poder tener el metilat yadaim, para poder hacer metilat yadaim? Y el Rav les dijo, yo obviamente que sé, lo tengo clarísimo, pero yo les voy a explicar qué es lo que pasó. ¿Ustedes ven de dónde sale el agua? ¿Ustedes ven a ese ser humano, a esa persona que está allá? Bueno, él va con un balde a traernos el agua constantemente de un pozo y nos trae el agua para que hagamos metilat yadaim. No habían llaves tal vez como las nuestras o no era tan fácil. Y el Rav Israel Salander dijo, prefiero ser estricto en mi relación y en el cuidado y la sensibilidad con otro, que en verdad cumplir con la lajá, con la ley, al pie de la letra. Él es el pobre que está trayendo agua. Yo prefiero cumplir con lo mínimo posible de agua y salir de la obligación. Eso es poner prioridad. Por un lado tienes la lajá, la ley, cumplirla al pie de la letra, pero por otro lado tienes el sufrimiento de otra persona. Y el Rav prefirió hacerlo con poquita agua. Esa es una historia del Rav Salander. Otra historia del Rav Israel Salander también preciosa es que el Rav era muy famoso, muy conocido. Y había un judío que, con una muy buena situación económica, que le insistía hace meses que lo quería invitar a comer en Shabbat a su casa. Rav, ¿cuándo va a venir a mi casa? Rav, ¿cuándo va a venir a mi casa? Y el Rav muchas veces no lograba ir hasta que le dijo alguna vez, ok, este viernes voy a ir a comer a tu casa, pero con una condición. Dijo, ¿cuál? Usted me pone una condición y yo hago lo que sea. Necesito que la comida sea rápida. Entrada, directamente la comida, directamente algo para tomar. No vamos a cantar, no vamos a hacer palabras de Torah, no nos vamos a alargar. Quiero que sea una comida cortita, disfruto y me voy. Y el dueño de casa decía, pero no entiendo, estoy esperando años por invitar al Ravino a mi casa y ahora me está diciendo que todo sea rápido. ¿Cómo puede ser? Y dijo, bueno, lo voy a aceptar igual. Fue a comer. Efectivamente, todo fue muy rápido, sin canciones, sin palabras de Torah, comiendo y listo. Y cuando termina la comida, antes del bizcat amazón que se hace, entonces el dueño de casa le dice, Ravino, por favor, necesito saber por qué. ¿Por qué todo tan rápido sin Shabbat? La idea es poder disfrutar todo tan más lentito y disfrutarlo. ¿Por qué todo tan rápido? El Rav Israel de Salantes le contesta lo siguiente. Dijo, yo sé que la empleada que está en tu cocina enviudó hace muy poco y tiene dos hijos esperando en su casa. Todos los viernes en tu casa avanza en comidas larguísimas y siempre se va tarde. Siempre se va tarde. Hoy no va a ser el caso. Hoy vamos a terminar rápido y ella se va rápido, se va a ir rápido a estar con sus hijos. La empleada escuchó esto y llorando le dijo al Rav Israel de Salantes, emocionada, todo el agradecimiento que tenía con él por poder ir rápidamente a compartir con sus hijos. Eso se diría. Tenemos la mitad de hacer una comida más lenta, disfrutar, cantar, comer bien. Pero el Rav Israel de Salantes dijo, en este caso, es más prioritario preocuparse por esa persona. Solamente cuento la personal y listo. Ya casi cerramos. El año pasado me acuerdo que di una clase. Fue una clase de ginuj, de educación. ¿Ok? A muchas mamás. Y dentro del grupo había una persona que se había divorciado. Hace muy, muy, muy poquito. Y yo dentro de mi clase armada, soy muy cuadrado como tengo mis clases armadas, yo tenía pensado tocar un tema bastante largo. Le iba a dedicar como 10 minutos al tema de Shalom Bait, de la paz en el hogar. Porque eso influye directamente, obviamente, a los hijos en la casa. Cuando yo me puse atención de que estaba esta persona en la clase, rápidamente en mi cerebro dije, yo no puedo hablar de esto. Yo no puedo hablar que se acaba de divorciar. No puedo hablar de este tema porque le voy a tocar el corazón, la voy a herir. Y mi clase duró, en vez de, no sé, 40 minutos, duró 30 minutos porque esos 10 minutos de Shalom Bait que yo iba a hablar, de paz en la casa, yo no los quise hablar. Porque yo dije, si es que lo hablo, yo la voy a herir. Y preferí aguantarme y controlarlo en vez de dañarla. Los valores, y con esto cierro, los valores, ¿sólo tienen valor? ¿Sólo tienen valor los valores? Cuando en verdad los evaluamos y los ponemos en la balanza de cómo yo tengo que elegir. No hay cosas absolutas. No hay cosas absolutas. Es todo relativo y tenemos que ver en el momento qué es lo que yo tengo que elegir y cómo tengo que decidir. Espero que les haya gustado, que les sirva, que lo compartan en la mesa el día de hoy en Shabbat. Les deseo un Shabbat Shalom a todos. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en otro live del Estadio Israelita. Saludos para todos.